Entra en su coña, espero que me alcancen los besos, porque no me voy a dejarlo dar de verdad. Hola Poli, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? Bien, miren, ¿usted me permite darle un beso? ¿Sí puedo? Sí. Un kiss, muah. Bien, llámame, gracias. Bueno, venga. Lo busquen. ¿Puedo darle un beso? No sé. ¿Ah? ¿Me ha dejado darle un beso? Sí. Aquí está. Gracias, llámame. ¿Me ha dejado darle un beso? Ahí no tenga pena. ¿Sí puedo darle un beso? No tenga pena. Aquí está. Gracias. Hola Poli, ¿cómo está? Bien, gracias. Mire, ¿le puedo dar un beso? Gracias. ¿Qué estás tomando? Pero sí me ha dejado darle un besito. No, 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 no. ¿Aquí está? Ahí, ya, sí. Ahí está. Mua. Basta. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Bien. ¿Le puedo dar un besito? Eh, no. ¿Por qué no? Me dijo que no al primer. Mira, como me dijo que no, le doy dos. Sí, la especial en ese momento. Nos encontramos con nuestros profesionales de COVID. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Hay COVID. O sea, el COVID nunca se vuelve. Pero hay mucho comida ahora en el momento. Ah, era el chocolate. Lo siento, lo siento. Es que... Sí. ¿No? Primero, sí. Hoy, una vez que ya ha ido, un poco, a casa. Ahora, ya lo que así pues ya puede hacer. Por eso que nos volvimos a sacar el mercado de San Lucas. A conocer los precios de las cultas y las venturas. ¿Dónde anda este papá jodido? Sí. Así chiquito. Y hoy te dando mi besito. ¿Qué pensó? Una vez que me ponen en la cámara ahora me preocupa. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué? Para endulzarte la vida.